Música Hola, buen día ¿Cuánto hace que no nos vemos para el curso de Milagros Explicados? Bueno, después de tanto tiempo vamos a retomar Porque habíamos quedado en el capítulo 9, estábamos en la sección 7 Que es las dos evaluaciones Bueno, busqué ahí en los libritos de Wapnik algunas cosillas para compartirles Porque bueno, lo único que hace este personaje es compartir su experiencia de estudio del curso, nada más Yo la verdad que a medida que voy practicando el perdón y voy estudiando el curso Voy compartiendo mi estudio con vos que estás allá, del otro lado Y bueno, así poder llegar a aclarar ciertos conceptos, nada más Porque bueno, obviamente es que el curso, no es cierto, sabemos que es una experiencia Una experiencia Creo que lo valioso, ¿no? Es este compartir Es este mostrarte, ¿no? Mostrarte que el trabajo con el curso, ¿no? Realmente tiene un propósito Que es el de la paz interior Si es que te interesa La paz Y es tu único objetivo Aquí Entonces por eso me gusta compartir Bueno, en este de las evaluaciones Claro Me habla de dos evaluaciones, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra mente saben que suenan dos voces siempre La voz del ego y la del espíritu Parece ser, por lo que estuve buscando acá Que explica Ken Y lo que dice el curso Que el ego, cuando está, digamos, ya Como, digamos, con la soba en el cuello Que se da cuenta que está empezando a deshacerse Que ya estamos empezando a prestar atención a la voz del espíritu ¿No es cierto? Como mente, ¿no? Como tomador de decisiones en la mente Empieza a ponerse como un poco Molestón Y perverso Según el curso Entonces, claro Muchos estudiantes ¿No? Deciden abandonar Abandonar Porque La otra vez escuchaba en un video A Susana Ortiz Que explicaba que, bueno Que estudiar el curso de milagros Implica que al principio Esta entrega A este camino Implica Que al principio Tenemos que aprender a bailar con el diablo Para después Retornar a Dios Y parece ser que todos nos queremos saltar ese paso ¿No? O sea, queremos que todo sea light Vieron como las cosas dietéticas Queremos que sea rápido Rápido Esto de De despertar Por favor Que sea rápido Y el curso me lo dice Que no No podemos despertar rápido Porque daríamos gritos de dolor ¿Sí? Porque está todo muy escondido Muy reprimido en nuestra mente Este recuerdo De quién somos Entonces el ego Dice que Que utiliza varias estrategias ¿No? Y fíjense en que En el manual para el maestro Están los pasos Estos Los pasos Acá lo explica Ken En este librito Del despierta del sueño Dice Hay una discusión de seis etapas En el desarrollo de la confianza ¿No? Porque todo esto En realidad Lo que tiene como propósito Es que confiemos Confiemos en el amor que somos Y que incluye cuatro ¿Sí? Que se sienten como un malestar Un malestar Que son El periodo De deshacimiento De selección De renuncia E inestabilidad Y en todas estas etapas Experimentamos El miedo Que el ego Fíjense Nos ha enseñado A asociar Con el oír Al Espíritu Santo O sea El ego Nos ha enseñado Que el oír Esa voz Nos provocaría Mucho miedo Entonces El ego Por eso O sea El miedo Porque va a venir El castigo No nos dice Vos has pecado Contra Dios Recordá que el ego Es esa idea En nuestra mente Que nos dice Vos la cagaste Hiciste algo terrible ¿Sí? No tiene solución Se dice el ego Entonces Cuando nos empezamos A acercar Al Espíritu A escuchar Esta voz El ego Va a poner en marcha Todo su arsenal ¿No? Todo su armamento Entonces dice Dice que Que se necesita Paciencia Y práctica Para aprender Con el tiempo A recondicionar Nuestras mentes Para que asocien La paz Con Dios Y el sufrimiento Con el ego Nosotros ahora Queremos al revés Entonces ahora Nuestras mentes Van a empezar A entender ¿No? A recordar ¿Va? Que La paz Es Dios ¿Sí? Y el sufrimiento Es el ego Acuérdense que la otra vez Cuando hablamos De la paz Que no me acuerdo Que en cual Este Vídeo fue Dijimos Que si sufro Es que no estoy en paz ¿Sí? No puedo estar Sufriendo Y en paz Si hay sufrimiento Es que no estoy en paz Esa voz ¿Sí? Hay que aprender A observar A observar Todo esto Que me dice Esta voz Todos estos pensamientos Que cruzan mi mente Que me hablan Siempre De que bueno De que Soy este cuerpo De que aquí No hay solución posible ¿Sí? Bueno Cada uno No es cierto Sabe las cosas Que dice el ego Entonces En el párrafo 4 Me dice Tienes dos evaluaciones Conflictivas De ti mismo En tu mente Y ambas No pueden ser ciertas ¿Sí? Este aprender A escuchar Y darme cuenta Que o es una O la otra O sea No pueden ser ciertas Las dos voces El Espíritu Santo Me va a ayudar A eso A darme cuenta Que solo La voz Del Espíritu Es la verdad La otra no La otra es falsa Entonces Otra cosa Que me dice En el párrafo 6 Que les quiero compartir Es que No puedes evaluar Un sistema De pensamiento De creencias Dice acá De mente Desde su interior Su campo de acción Impide esta posibilidad Lo único Que puedes hacer Es salirte de él Examinarlo Desde una perspectiva De cordura Y notar La diferencia Ese es el uso Del discernimiento Que vamos a ir Haciendo poquito a poco ¿No es cierto? Porque yo estoy metido Dentro del laberinto Del ego Acá de la locura ¿No? Acá del manicomio En el que estamos todos Obviamente que no voy a poder No voy a poder Desde ahí adentro Esto requiere Muchos espacios De silencio En los cuales Entrego toda mi mente Al espíritu Y Y pido ayuda ¿No? Pido ayuda Para que mi percepción Sea corregida Esto requiere Esta voluntad La voluntad Que tenemos que ejercer ¿Sí? Y poner en marcha El discernimiento De darme cuenta Que realmente Todo está sucediendo Todo está sucediendo En mi mente Todo está sucediendo Ahí ¿Sí? Para parar Este asunto De proyectar De negar Y proyectar Y echar Las culpas Afuera Bien Bien Hay una frase Muy bonita Que dice En esta sección Que cada vez Que pongas En duda Tu valor La digamos ¿No? Que es Dios mismo Está incompleto Sin mí ¿Sí? Obviamente que ese Sin mí No se refiere A este personaje ¿No? Se refiere A mi mente Entonces recuerda esto Cuando el ego Te hable Y no le oirás Cuando yo recién Comencé a estudiar El curso La respetía mucho Porque esa voz Era como un loro Incesante Que no paraba Nunca Y bueno Este Cuando querés Querés mucho Querés mucho Querés mucho Regresar a Dios Este La ayuda Va a ser muy grande Muy grande Y bueno Eso es así Lo poquito Que te Te comparto Para reflexionar Que en el estudio ¿No? En el estudio Con el curso Este Tengas paciencia Tengas paciencia Porque los resultados Se ven Se ven La paz En tu mente Yo creo que es Un regalo Muy valioso Muy valioso Te tenés que querer ¿Sí? Y esto no significa Que Que dejes de ser normal ¿Sí? Que tu personaje Deje de hacer cosas Que hacen otros No, no No tiene nada que ver Con eso Se trata con el trabajo Que haces en tu interior ¿Sí? Para Regresar a casa Y tomar conciencia Que bueno Que cada vez Que estás haciendo Este trabajo Todas las mentes Que se creen separadas Están regresando Junto con vos Porque Solo hay un hijo De Dios ¿Sí? Entonces Pareciera un trabajo Completamente egoísta Porque parecerá Que estoy pensando Solo En mí Y sin embargo Es el trabajo De amor Más grande Porque estamos Pensando en todos Bueno Espero que te haya Aportado algo Hasta este poquito De compartir Y nos veremos En el próximo video Chau Hasta la próxima